La diabetes, sobre todo la tipo 2, ha venido afectando a las personas. Cada año se diagnostican nuevos casos, sobre todo en personas jóvenes y niños, afirma endocrinólogo Enrique Medina. Que afecta a más de un millón de nicaragüenses en nuestro país, de todas las edades. Y lo más preocupante es que año con año tenemos mayor cantidad de casos y en personas más jóvenes. O sea, que aquella idea que teníamos antes de que la diabetes era solo para las personas de más de 40 años, ya no es cierto. Encontramos la diabetes en adolescentes, incluso en niños de más de 10 años de edad. Entonces, sabemos de que una persona con diabetes va a ser portador de esta condición para toda la vida. Y que además de eso, si no se cuida, la imagen que tenemos nosotros de esas personas en sillas de rueda, que han perdido una pierna, o que se quedaron ciegos por el azúcar elevado, como dicen, o con un problema de riñón severo, que padecen de insuficiencia renal, es parte de las complicaciones de la diabetes. Es importante que las personas conozcan los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo más importantes están el hecho de que usted tenga en su familia, en primer grado con sanguinidad, o sea, papá, mamá y hermano, tener a alguien que sea portador de diabetes. El ser sedentario, el no caminar o tener una actividad sedentaria en su vida también es un factor de riesgo. La obesidad, sobre todo la obesidad central, que le llamamos, o sea, que las personas que tienen un vientre voluminoso, esas personas tienen también más propensión a la diabetes. Los malos hábitos alimenticios, por supuesto, van involucrados en esto. Entonces, estas son cosas que nosotros podemos ver a tiempo y es importante que se vea a tiempo y que se trate de rectificar la tendencia. Porque usted puede tener en su familia miembros que tengan diabetes, pero si usted se cuida, si usted hace ejercicio, si usted se maneja bien en su estilo de vida, usted probablemente, si va a desarrollar diabetes, lo va a desarrollar en una edad bien tardía y cuando le llegue, usted va a estar bien controlado, por así decirlo. Noticias 12, Darlen Tellez.